Bendiciones para todos. 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 Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Y que me llevas más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca Llévame a un lugar Donde a solas tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y si yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Compadre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Y compadre me desea Llévame a un lugar Donde a solas tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Te amo mi vida y mi alma Jesús Señor que sería de mí sin tu amor Jesús Te amo mi vida y mi alma Padre Santo Dios Ya statistics de los living Dios Él 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 Gracias por ver el video